Muy corta la formación, la hemos ampliado porque consideramos que tres... Mire, todo el plan abarca cinco años, pero el año básico será un año exactamente. Identifica en primer lugar la formación, conocimientos humanísticos, pero también las habilidades y destrezas que debe tener un policía en ciencia, en técnica, investigación criminal del delito, la protección de la escena del delito, la criminalística y en fin una serie de asignaturas que lo van a formar como un profesional al servicio de la comunidad nacional.